Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos. Un día más sin saber mucho de la cultura inca, incaica, no sé cómo se diga todavía. Y bueno, nos encontramos en este momento en un tren que nos va a llevar a Machu Picchu. Ya saben que yo siempre inarreglada, siempre fachosa, nunca infachosa, amigos. Y en esta ocasión, obviamente mi mamá, Beatriz, Betty, la mamá nos está acompañando. Y hola, vamos a Machu Picchu. Pues vamos para Machu Picchu, amigos, y la forma en la que se hace es en este tren. La noche de ayer estuvimos quedándonos en el Valle Sagrado, que está en altura un poquito más baja para podernos aclimatar. Y ahí poder estar de arriba para abajo, escalando, subiendo, viendo, tomando fotos, todo sin tener que estar con el mal de altura. Ok, amigos, para agarrar este tren cuesta aproximadamente 48.50 dólares. No estoy del todo segura, pero eso costó el nuestro. Y bueno, nosotros estamos saliendo de una estación que se llama Ollantaytambo, que está como unos 30 minutos del Valle Sagrado. La verdad, yo les recomiendo quedarse en el Valle Sagrado después de visitar Cusco, bajar un poquito y después volver a subir para que estemos más aclimatados. Tengo entendido que hay más estaciones donde podríamos tomar el tren, pero esta es la que escogimos. No sé por qué, a lo mejor es un punto turístico mucho más grande. Lo que sí es que hay demasiados extranjeros. Me cuentan que esta temporada que estamos en junio, ahorita ya es invierno aquí en este lado del mundo, entonces nos dicen que esta temporada es muy buena para visitar Machu Picchu. Porque como el clima durante el día, ahorita es un poquito de frío, pero durante el día se irá poniendo mucho más caliente. Las nubes se van disipando y hay una mucho mejor visibilidad. Además de que yo recomiendo también esta época porque en un mes empieza la temporada verdaderamente alta. Y bueno, la línea de trenes que estamos utilizando se llama Inca Rails. Hay dos líneas, tengo entendido, está Peru Rails y también está Inca Rails, pero nosotros vamos a utilizar esta. La otra no les puedo contar nada al respecto porque no la he utilizado. Ahora, 50 dólares tal vez les parezca caro a algunos de ustedes, pero la razón es porque específicamente este vagón de Inca Rails es 3.60. Eso quiere decir que tenemos un vagón panorámico, amigos. Tenemos ventanas aquí, allá, allá, allá y podemos ver toda la naturaleza, ver todo el paisaje de manera más chula, ¿no? De manera más amena. Tengo entendido que también existe un vagón que está completamente abierto hasta para los fumadores, amigos. Hay como ya para todos. Pero hay un vagón completamente abierto también en la parte de en medio. Al rato iremos a buscarlo, ahorita no puedo porque apenas vamos a salir de la estación. Que yo creo que es una gran adición. Puedes tomar fotos más bonitas, es una manera diferente de experimentar un viaje porque hay otros trenes en los que difícilmente puedes estar parando o la ventana es muy pequeña y tienes que estar pelando con todos para poder voltear a ver a otro lugar. Pero aquí yo creo que todos tienen una vista súper linda y el trayecto parece bastante agradable. Miren, amigos, este vagón está completamente abierto. O sea, no hay ventanas. Después tomaron unas fotos buenísimas. Vamos a intentar tomar unas fotos chingonas. Pues muy bien, hemos llegado a la primera parada. Esto es saliendo de la terminal del tren hacia Machu Picchu. Ahora nos encontramos en Aguascalientes, separado, amigos, Aguascalientes, no como el de México, que es junto. Pero también se le conoce como Machu Picchu Pueblo. De aquí tenemos que tomar otro autobús que nos dejará ya más cerca de Machu Picchu, de ya la zona arqueológica. Una cosa, amigos, yo le quiero decir a este lugar y a los demás que visitemos, zonas arqueológicas y no ruinas. No siento que esté arruinado, yo siento que está tal cual, debe de estar preservado de la manera que debe de estar. Porque esa historia que al fin de cuentas ha pasado. Y bueno, amigos, el trayecto duró unos 25 minutos hacia Machu Picchu, la zona arqueológica. Estoy muy emocionada. Más porque vengo con mi mami. Ya les dije mil veces, pero mi mami también está muy feliz. Se la pasa con una chiquita brincando, gritando, tomando fotos, haciendo transmisiones en vivo. Veanla. Está muy feliz mi mamá. Sí, mucho, mucho, muy feliz. Se me hace un lugar muy especial para visitar con ella también porque a ella también le gusta mucho hacer tipo de trekking. Caminar mucho, nos gusta todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Nos encanta, nos encanta estar haciendo expediciones. Entonces estamos muy, muy, muy sincronizadas en este asunto. Estoy muy contenta, mi mamá también. Ya quiero que lleguemos a Machu Picchu para poderles contar todo lo que hemos estado haciendo estos dos días, tanto en Cusco como aquí en Machu Picchu. Creo que tiene una historia muy, muy interesante y voy a intentar compartírselas en un minutito. Este es el autobús que estaríamos utilizando para acercarnos más a la zona arqueológica de Machu Picchu. Utilizar ese autobús cuesta aproximadamente 24 dólares. Debes de guardar tu boleto para subir y para bajar. Si no, tienes que comprarlo otra vez y bueno, la verdad es que no prometo que haya demasiada organización la vez que vengan porque depende de cuánta gente encuentren cuando vengan a visitar. El tren al que nos subimos hace rato era un tren 360. Hay diferentes tipos, no se confundan, no piensen que es el único. Este costaba alrededor de unos 100 dólares y me parece que en clase VIP cuesta 200 dólares. La verdad sí es algo caro, pero es un servicio de hora y media. El vagón del 360 no tiene cristales, entonces si tienes una cámara con la que te gustaría tomar bastantes fotos, no tienes esa obstrucción del cristal, puedes asomarte un poquito, tomar una foto bonita de ti o del paisaje que la verdad vale la pena por completo. El paisaje es otro nivel, amigos. Bueno, ahorita que estemos llegando a Machu Picchu, los veo de nuevo. Sí, hemos llegado a donde hay llamas, amigos. Llamitas bebés, llamitas preciosas, hermosas y suavecitas. Cada vez que subimos se pone mejor esto, ¿eh? De verdad. Vean todo eso. No, qué hermosas son. Ahora sí, amigos, Machu Picchu. Lugar energético, lugar preciado. Zona arqueológica de las más importantes maravillas del mundo, amigos. Y hemos llegado a Machu Picchu. La verdad pensé que iba a ser muchísimo más difícil, o sea, sí tienes que agarrar un tren, un autobús y después empiezas a caminar, 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 caminar. La subida es un poquito pesada, si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, creo que tienes que tomártela con calma, por la altura, por el clima, porque hay muchísima gente también. Entonces, amigos, Machu Picchu para todos ustedes. Y bueno, aquí les quiero explicar. Hay dos miradores. Este es el primero, está muy, muy, muy concurrido, pero se empiezan a ver los primeros brotes de Machu Picchu. Este se hizo más para que la concurrencia de gente, pues, pudieran estar distribuidos en diferentes puntos, que se puedan tomar una buena foto. Pero este solamente es uno de los puntos donde se pueden tomar las fotos más codiciadas del Machu Picchu. Mirador número uno, cumplido. Y el segundo es este que tenemos aquí a mi espalda, donde, pues, la verdad, muchos grupos y así vienen a tomarse la foto. Es un poco difícil tomarse una buena, buena foto si no tienes mucho tiempo, porque mucha gente viene a tomarse la foto, entonces tienes que hacerlo rápido, fugaz, para que, pues, no estés estorbando y acaparando todo el espacio. Como pueden ver, hay demasiada, demasiada, demasiada gente. Me dicen que el primer grupo entra a las 6 de la mañana. Al día de Machu Picchu lo visitan 2,500 personas. No se ve como si fueran 2,500 en este momento, porque estamos regados por todos lados y hay muchos horarios. Pero 2,500 al día, de 6 de la mañana a 4 de la tarde, es muchísima gente. Pero, amigos, las vistas son espectaculares y hoy escogimos un gran, gran día, porque miren la vista que tenemos detrás de nosotros. Es pura montaña, no hay nubes que nos tapen, la preciosa vista está fenomenal. Nos encontramos en Machu Picchu, amigos, que la pronunciación correcta es Machu Picchu. Machu Picchu estuvo enterrada bajo bastante zona selvática, lo cubrió de nuevo aproximadamente 400 años. Hasta que llegó cierto hombrecillo y, pues bueno, así como América, se descubrió. Pero esto ya estaba aquí y muchas otras personas antes lo habían visto y sabían de la ubicación de esto. Hay muchas cosas que todavía no se saben a ciencia cierta, porque esto sigue, yo creo, en pleno descubrimiento. Se siguen encontrando lugares, montañas, pasadizos, escaleras, rutas, que no se sabe con exactitud para qué ser bien. Ahora, a mí me parece que Machu Picchu es uno de estos lugares que emanan magia, porque aquí hay tanta mística, tantas cosas ocultas para la gente, que es imposible conocerlo en un día. Hay una ruta que se llama el Camino del Inca. Esta es una ruta que yo opino que se tiene que hacer y creo que la gente que la está haciendo en este momento es muy sabia. Son tres días de puro caminar, conocer las montañas Machu Picchu, la que tenemos por acá, que es una montaña muy vieja y muy grande. Caminas durante tres días y el cuarto día que vienes acá, lo conoces, aprecias, te tomas tu foto bien conocida como la foto del National Geographic, amigos, y pues te vas felizmente ya conociendo perfectamente. Esto que estamos haciendo el día de hoy es bastante, bastante rápido. De hecho, tengo muy poco tiempo para contarles todo. Se permite por regla 2.500 turistas al día solamente. No más, porque Machu Picchu es un lugar de zona arqueológica que se está hundiendo. Entonces, abusar de esto, aunque podrían si quisieran realmente sacarle un dineral, pues prefieren preservarlo y tenerlo como patrimonio. Además, es una maravilla del mundo, amigos. Entonces hay que cuidarla muchísimo y venir aquí es cosa de respetar. Hay muchas reglas que no entiendo, por ejemplo, poner una bandera hasta de países o de fútbol. No se puede, me imagino que por respeto a esta zona que alguna vez fue sagrada. Yo todavía considero que es sagrada, pero yo creo que es por respeto. El último tour entra a las 4, el primero entra a las 6 de la mañana. No se puede saltar, por lo mismo de que se está hundiendo. Y bueno, caminar, caminar, caminar es lo que van a hacer el día de hoy conmigo. Entonces, pues, vamos a hacerlo. Ahora, amigos, hay dos teorías principales por las cuales pudieron haber abandonado Machu Picchu. La primera es porque llegó la viruela aquí. Y la segunda es porque empezaron a robar tantos templos sagrados, áreas de diferentes partes del Perú, de Cusco, para obtener el oro y la plata, que la gente empezó a huir y aquí abandonaron a la gente más vieja porque los caminos que les comento que había que seguir, los caminos incas, eran muy difíciles para gente mayor. Esas son las dos teorías. Ahora, Machu Picchu fue zona agrícola. Muchos lo conocen como la parte más importante de aquí, de Perú. Es como, ay, sí, Machu Picchu, el más sagrado, el más importante. Es una de las zonas arqueológicas más importantes, sí, pero no era el santuario o el lugar más sagrado para ellos. Este es el que vimos ahora en Cusco, que se llamaba Coricancha, que ese sí fue saqueado por los españoles. Robaron cada parte de oro y plata que pudieron y crearon iglesias. Ahora, los españoles no llegaron aquí, por eso es que no podemos ver ninguna iglesia o cruz alrededor. Y eso es muy bueno porque así podemos saber lo que fue preservado. Tenemos, digamos, la esencia completa aquí, en Machu Picchu, de lo que fue una ciudadela inca sin el toque de los españoles cuando vinieron a la conquista. Ahora, les tengo datos curiosos, como por ejemplo, los dominicanos, no se les dice dominicanos por la orden del Padre Santo Domingo. Se les dice dominicanos porque eso me voló la mente, está increíble el dato. Es porque domini significa Dios y cano significa perro, entonces eran como los canes, los perros de Dios, ¿saben? Entonces su escudo, casualmente, ni tan casualmente, pero sí tiene un perro en medio y ahora ya saben por qué se llamaban dominicanos. Ahora, incas, solamente hubieron aproximadamente 18, de los cuales el más importante es el noveno, pachacutes. Después hablaremos de la importancia de este personaje, pero por ahora les cuento que los incas eran estos emperadores, ¿no? Aquí no había esclavitud, pero se ve un gran sentido de la ayuda comunal. Esta, por ejemplo, Machu Picchu, era una zona agrícola. Aquí no vivía ningún inca, pero sí vivía el poblado de los incas, que se llaman quechuas. Por eso es súper importante referirnos a esto también, aparte de una cultura inca, como a los quechuas, como es su idioma. La gente, como los dominicanos, que no entendían todo esto de tener diferentes dioses, dios del sol y dios de diferentes cosas, ellos solamente estaban empeñados en que su religión era la verdad absoluta. Le llamaban indios a los quechuas. Y estos le decían indios porque in significa sin, dios, pues sin dios. Entonces, sin dios, indios, y por eso ahora a la gente se le conocía como indios. Y en la actualidad, en muchas partes del mundo, también en México tenemos indios. Uf, amigos, si vienen aquí van a tener que ponerse una gorra y mucho bloqueador solar porque está perru el calor. Ahora, les quiero contar algo interesante. Machu Picchu significa montaña vieja, que es la que les enseñé por allá. Y esta que está aquí atrás de mí se llama Huayna Picchu, montaña joven. Y se puede ascender de esa montaña, amigos. Ahora, lamentablemente, quiero contarles de este tour de Machu Picchu. Estoy un poco decepcionada por el maltrato que le hemos dado también los humanos al estar visitando. Hay muchas partes que ya no se pueden visitar porque se está hundiendo y también porque la gente maltrata, se sube, se sienta, brinca en ciertas piezas que crean un daño irreversible. Entonces, cuando vengan a estos lugares, sean súper, súper conscientes. Afortunadamente, me están contando que existe otro Machu Picchu. Eso no quiere decir reemplazo, no me malentiendan. Yo les dije que estas no son ruinas, se llaman restos arqueológicos. Entonces, siempre que vengan a estos lugares, con mucho respeto, no se metan donde, por favor, no les llamaron, donde les dijeron que no se puede subir. Si quieren ir a ciertos lugares, están más abiertos temprano. Entonces, habrá que dormir por esta zona o madrugar y venirse a las 3 de la mañana, esperar que a las 6 de la mañana en punto se abra esta zona arqueológica que para mí, de las más bonitas que he visitado el paisaje, es inolvidable, amigos. Y bueno, amigos, de esta ubicación tan bonita como lo es estar aquí, a un lado del río, me despido de ustedes. Machu Picchu me dejó con muchas ganas de quedarme más tiempo. Fue muy poquito tiempo, como 4 horas aproximadamente, que duró todo el recorrido. Más que paramos aquí en el pueblo de Machu Picchu para poder comer. ¿Qué tal, mamita? ¿Cómo te la pasaste? Increíble. ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo. No hubo algo que dijera yo, esto me gustó más. Todo, todo me gustó. ¿Regresarías? Sí. Hay mucho que conocer todavía. Con 4 horas no da tiempo de conocer absolutamente todo. O sea, falta mucho que conocer. Pero la pasamos muy bien y tomamos unas fotos muy bonitas. Les puedo decir que me fascinó conocer mucho más de los Incas. Me gustó saber que es un Inca, que es un Quechua. Me gustó ver su arquitectura, que era bastante, bastante fina. Como lo pudimos ver en Coricancha. De camino al Valle Sagrado, donde nos hospedamos para llegar al día siguiente aquí a Machu Picchu. Me encantó conocer a las chicas que tejían en sus telares. Súper, súper artesanal. De dónde sacan sus pigmentos, cómo es que lo hacen. Y yo no tenía idea que era un proceso tan artesanal, tan a mano. Y después ni muy de buenas, que todavía existan esas tradiciones. Y que las respetemos y las conozcamos. No perdamos el tiempo en comprar cosas falsas, sino que todavía existen familias enteras que se dedican a esto. De manera religiosa y de manera ultra artesanal. Con sus propias manos hacen los pigmentos. Con sus propias manos hacen los tejidos. Es maravilloso, de verdad, amigos. Es una escultura muy, muy rica aquí en Perú. También me gustaría muchísimo agradecer a Mundo Joven por traernos a mi mami y a mí. Sí, Mundo Joven, gracias. Para poder pasear, para poder conocer un nuevo lugar, una nueva cultura. Y también pues que mi mami y yo conozcamos el mundo de una manera diferente. Acuérdense que aquí abajo les vamos a dejar en la descripción todos los lugares que estuvimos visitando. Y los links de Mundo Joven para que puedan programar su viaje con ellos. Y conozcan varios lugares del mundo como lo estamos haciendo nosotras. Y pues nada amigos, les mandamos un beso enorme. Suscríbanse, denle like a este video, compártanlo con su tía, con su abuelo, con su mamá. Espero que les sirva como una mini guía para que sepan qué buscar en Perú. Suscríbanse por aquí, por acá, por acá, por acá para formar parte de esta enorme y creciente familia. Les mando un beso y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!